Municipio de Tepeque Despegó la fiebre a todos, fue como una enfermedad Desde el chico hasta el más grande, no eres importo de edad Dedicarse al postabato y en buenos carros de andar En los jardines y plazas siempre los ven de correr En sus buenas camionetas con mujeres de buen ver Y corridos de valientes, eso este lo han de traer Todos son inteligentes porque se saben cuidar Y el gobierno son amigos y los de a trabajar Saben que si no hay billetes el pueblo no va a alcanzar Los carros que ellos manejan fáciles de dejar Unas durazos del año se escucha el voz de rocar Los traides y también tajos y a tancha para quemar Antes de que me despidas, no me voy sin lo que falta Son esos cuernos de chevo que cargan para la plaza Siempre los traen a la mano, los escondidos de la casa Ay, nos vemos mis amigos de estos lindos municipios Y de todo Michoacán, gente de buenos principios Se quedarán con la fiebre mientras que ya billetito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.